Me puse a cantar mis canciones al viento Me dio sentimiento y no pude llorar Me puse a pensar en toda mi familia Pobreza maldita, por ti los dejé Sufriendo y pensando me paso los días Crecé mi agonía sin verlos crecer Me llaman mis hijos pa' ver cómo vivo Llorando preguntan cuándo volveré Si vieran que cuesta irme a trabajar De tanto racismo me quiero rajar Pero se me pasa pensando en la raza Que hay que superar Primero Dios que pronto volveré A ese pueblito donde yo nací No habrá fronteras que me impidan ver A mis amigos que ahí conocí Primero Dios que pronto volveré A ese pueblito donde yo nací No habrá fronteras que impidan tener A mi amorcito que ahí conocí Sufriendo y pensando me paso los días Esa es mi agonía sin verlos crecer Me llaman mis hijos pa' ver cómo vivo Llorando preguntan cuándo volveré Si vieran que cuesta irme a trabajar De tanto racismo me quiero rajar Pero se me pasa pensando en la raza Que hay que superar Primero Dios que pronto volveré A ese pueblito donde yo nací No habrá fronteras que me impidan tener A mis amigos que ahí conocí Primero Dios que pronto volveré A ese pueblito donde yo nací No habrá fronteras que me impidan tener A mi amorcito que ahí conocí